Bienvenido a este tu canal, Corderito Miriam, en esta ocasión para conmemorar una fecha tan importante para nosotros los mexicanos como lo es el Día de Muertos y también puede ser Halloween dependiendo de tu país, de tus creencias y de tus costumbres. Entonces queremos honrar un grupo de chicas y yo, somos ocho chicas aproximadamente y todas bajo la batuta de Cari, de Cocina con Cari y más. Los nombres de mis compañeras te van a estar apareciendo aquí en una esquina para que terminando de ver este video pues vayas a ver el de ellas. Nos van a presentar cosas muy variadas que puede ser maquillaje, leyendas, decoración, recetas o cualquier otra cosa que nos sirva para honrar a nuestros ancestros y a nuestros fieles difuntos que es lo que celebramos en este país. ¿Quién de nosotros no ha escuchado una historia de terror? Son leyendas que no necesitamos viajar a otros países ya que en México tenemos las propias. Nosotros desde niños hemos escuchado de la propia voz de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros vecinos o de aquel anciano sabio de nuestra comunidad que nos cuenta que antes por ahí pasaba alguien, por ahí se escuchaban lamentos, que tal lugar era un cementerio, que en el cerro se aparecía alguien y pues en esta ocasión yo te quiero contar una historia verídica, una historia que afortunadamente no me pasó a mí pero le pasó a un integrante muy cercano de mi familia y es mi hermana. La invité para que hiciéramos una colaboración juntas y diéramos su testimonio pero pues como se le hacía tarde manejó demasiado rápido y este es el resultado. Así que te pido que por favor le regales un like a mi hermana y pues para que no se sienta tan mal de haber quedado ahí estrellada porque nos va a acompañar a lo largo de este video. Así que pues vamos a empezar. Pues vamos a empezar. Por allá de los años 1900 y sí muchachos, soy de la generación de los 1900. Yo tenía aproximadamente nueve o diez años, iba en quinto de primaria, cuarto, quinto de primaria por ahí y nosotros vivíamos en Tlaxcala, a las orillas de la autopista y atrás de nosotros o de nuestras viviendas estaba un cerro, un cerro muy grande y pues si puedo investigar el nombre del cerro se los voy a dejar aquí en la pantalla. Pues resulta que donde nosotros vivíamos no se permitía tener mascotas y sobre todo perros y gatos. No falta quien rompa las reglas y una vecina tenía una perrita, una hembra. Resulta que cada vez que esa perrita entraba en celo bajaban los perros callejeros o los perros sin hogar del cerro, obviamente atraídos por el aroma propio de la hembra. No pasaba más, venían, hacían sus destrozos, tiraban la basura, pues después se iban y seguían su camino. Era muy sabido que ese cerro estaba intestado de perritos. Y decían que los perros que bajaban de ahí no eran muy buenos y que no era recomendable ser cariñosos con ellos y sobre todo darles alimento. Algo que yo no entendía a esa corta edad, sobre todo porque las personas que a mí me conocen saben que yo suelo ser una persona muy cariñosa con los animales. Pasó el tiempo y empezamos a ver con frecuencia a un perro de talla entre mediana y grande de un color amarillo y pues pasó. La perra ya no estaba en celo, ya no había ningún otro animal y ese perro siempre estaba acechando nuestra casa. Sobre todo en las noches. Nosotros, recuerdo que mi hermana y yo compartíamos habitación y siempre que veíamos por la ventana el perro estaba ahí mirando hacia la casa. Nosotros no le tomábamos importancia, yo lo único que quería era quedármelo, pero pues obviamente no podía. Pasó el tiempo y de un de repente mi hermana llega llorando diciendo que el perro la había atacado y la había mordido. Obviamente, pues mis papás trataron de buscar al perro y nunca lo encontraron. Pasaron dos, tres días aproximadamente, no recuerdo muy bien las fechas, y se vuelve a encontrar el perro con mi hermana y la vuelve a morder. Vuelve a llegar mi hermana llorando. Quiero aclarar que donde nosotros vivíamos era una zona muy segura y una zona cerrada donde no podían entrar extraños. Pasó el tiempo y se empezó a dar la alerta entre los niños y entre los papás que ese perro principalmente era agresivo y que no debíamos nosotros como pequeños acercarnos al perro. De repente cualquiera de nosotros, de los niños, nos topábamos con él y solo se paraba y se nos quedaba viendo y seguía su camino. Obviamente a todos le teníamos un pavor impresionante y lo bautizamos como el perro del cerro. Para no hacerles el cuento largo, el perro cada vez que se topaba con mi hermana la mordía. Parecía que la acechaba. Incluso una vez recuerdo muy bien que yo, bueno, iba acompañada de una pequeñita de aproximadamente tres años, que a mí me encantaba jugar con ella, y nos topamos de frente con el perro. Pero obviamente nos quedamos heladas porque sentimos que nos iba a morder y el perro solo se paró, se sentó y se nos quedó viendo. En una de esas viene mi hermana, me habla, se voltea al perro y se va directamente a atacarla. El perro la mordió aproximadamente unas nueve veces en diferentes partes del cuerpo. En el brazo, en cada pierna, en la pantorrilla. Se hizo un drama y varias personas quisieron capturar al perro y lo impresionante era que nadie podía. Obviamente, pues la parte médica, mi hermana tuvo que ser vacunada en la espalda, creo que como 14 o 15 veces, y no podía faltar ni una sola vez a la vacuna porque si no debía volver a empezar. Se tenían que tomar precauciones para que mi hermana no tuviera ninguna consecuencia. Ella obviamente como niña sufrió mucho de esas inyecciones porque decía que eran muy dolorosas. Y la única recomendación que nos daba el médico era que era buena señal que nosotros siguiéramos viendo al perro porque cuando un perro está infectado de rabia o alguna otra enfermedad, muere, muerde, ataca y por lo general muere. Entonces, que entre paréntesis, si nosotros seguíamos viendo al perro vivo, pues mi hermana no corría ningún peligro. Hablando con los nativos de ese pueblo, de recuerdo que estoy hablando de Tlaxcala, nos dijeron que la leyenda de ese cerro eran los Nahuales, que eran personas o humanos que les gustaba practicar la magia negra. Ya saben, les voy a dejar aquí abajito la definición de lo que es un Nahual. Un Nahual es una persona o un ancestro que toma, que es un animal, puede ser cualquier animal, pero generalmente o son perros, lobos o son algún animal volador, como una hurraca o como un ave. Ellos toman forma humana por las noches para atraer a sus víctimas y se alimentan precisamente de la vitalidad de las personas. Vamos, se los comen, se los chuman. Esa es la verdad o esa es la creencia. Y empezaron a decir los nativos que seguramente ese perro era un Nahual que se había enamorado de mi hermana y se la quería llevar porque era a la única. Éramos aproximadamente unos 25 niños ahí en la colonia, siempre estábamos todos en bola y por curiosidad siempre se aparecía cuando mi hermana estaba sola, siempre la estaba acechando y si había niños alrededor, él de todos los niños la escogía directamente a ella y sobre ella se iba. Fueron, digamos, que la perrera y no lo pudieron atrapar. Fueron, incluso una persona le tiró un balazo de una distancia aproximadamente de metro y medio y nosotros vimos que la bala no le dio. La bala, pues, digamos que rechazó y quedó en el piso. El chiste es que muchas veces intentaron, pues, matar al perro. Yo no estoy a favor de la violencia contra los animales, pero pues era un perro bastante agresivo y nunca hubo un... nunca se pudo hacer algo contra él. Para no hacerles el cuento largo, pues, le decían a mi mamá que tenía que hacer un ritual, que tenía que desprenderse porque el Nahual no iba a estar en paz hasta llevársela. Afortunadamente, bueno, nosotros no creemos en esas cosas, pero pues sí da miedo. La verdad es que sí da miedo y sí te pone a pensar y sobre todo sí te... Preguntas si las leyendas sí son ciertas o no. Nos cambiamos de casa. Eso fue lo que pasó. Nos regresamos a vivir al distrito en la mudanza y, pues... Bueno, aparte, no solo por el perro, sino que nos teníamos que mudar. Por suerte, nos tuvimos que mudar, pero, pues, fue la única forma por la que nosotros, pues, nos pudimos desprender, digamos, que de ese Nahual o desprender a mi hermana. Después, platicando con mi mamá y recordando esta historia, pues, ella me recordó que cuando llegamos a vivir a la nueva casa, mi hermana sufría de muchas pesadillas. Y sí es cierto. La verdad es que me espantaba horrible y se despertaba gritando por las noches y siempre decía que había un señor parado ahí en la puerta, en los pies de su cama, que le enseñaba los dientes y que se la quería llevar. Me acuerdo perfectamente. Yo ya no me acordaba de eso. Y es una historia, pues, muy fea porque mi hermana sufrió demasiado, gritaba horrible, se ponía horrible y siempre decía lo mismo, que era un señor o una sombra negra que le enseñaba los dientes, que tenía los ojos rojos y que se la quería llevar. La verdad es que desconozco si mi mamá hizo algo o qué, pero o simplemente se fue con el paso del tiempo, con rezar o con algo, pero, pues, ya eso se terminó. Así que, pues, te repito, no necesitamos ir ni a Transilvania a buscar vampiros, ni por Frankenstein, ni por no sé qué, porque aquí en México tenemos nuestras propias historias de terror, como lo son, pues, las brujas, las famosas brujas, que vamos a hablar de ellas en el siguiente capítulo, que también es una historia muy, muy real que yo obviamente no viví, pero sí fui testigo. Así que, si te gustó, pues, te pido que me regales un like, que te suscribas si aún no lo haces, y déjame aquí en los bajitos los comentarios cuál es tu historia de terror, porque seguramente tenemos una ya sea de niños o ahora de adultos. Platícame y, sobre todo, comparte este video para celebrar estas historias y seguir, pues, creciendo en este canal. También te recuerdo que en la cajita de información están todos los links directos a mis redes sociales y también está el link por si te quieres hacer miembro de esta comunidad. Es una comunidad de la cual vas a gozar de ciertos beneficios. Varios de los videos que se publican los deciden los miembros de nuestro canal. se les envía unas encuestas privadas y ellos deciden el título del video y qué día quieren que salga ese video, así como lo ven días antes y aportan conocimientos y aportan opiniones o cambios que a ellos les gustaría hacer. Y, pues, vamos mejorando juntos de la mano. Te mando un fuerte beso y platícame cómo celebras tú estos fechas de nuestros fieles difuntos. Te mando un beso y no olvides pasar al video de mis compañeras.